Yo lo quería consultar con respecto a la toma de las universidades, hay algunos edificios que están tomados, quería saber cómo califica el gobierno este accionar de estudiantes y también algunos profesores por una parte y si tienen pensado entrar para desalojar algún edificio público que esté tomado con la fuerza pública, por supuesto. Bueno, en principio claramente es un delito tomar una universidad como tomar cualquier edificio, entendemos que el espacio para discutir el presupuesto universitario o los fondos de las universidades es el presupuesto 2025, discusión que estamos a instantes de iniciarla, así que ese es el marco y por supuesto nos solidarizamos con la gran cantidad, la mayoría de los estudiantes que quieren ir a investigar, a estudiar, avanzar y que no los dejan, así también como por supuesto los docentes y no docentes que también tienen intenciones de tener una universidad funcionando por sobre todas las cosas. El resto no corre por nuestra cuenta, ¿no? Sería una cuestión de la justicia en tal caso avanzar o no con alguna medida que implique el posible o el supuesto desalojo que estás planteando. Gracias.